Esta es una de las fotografías más extrañas del mundo, la imagen más extraña del mundo 100% real. En Escocia ocurrió este suceso, este curioso y famoso caso en el cual los ufólogos no se ponen de acuerdo en muchos puntos, fecha, lugar, profesión, del testigo, etc. Tratando de resumir las versiones con las que contamos, podemos decir que la historia es más o menos así. El 13 de junio de 1964, James Templanton, bombero de profesión y habitante de la villa inglesa de Carlys, Cumbria, se dirigió a un prado cercano a Brushmars, una llanura solitaria en Solwayfjord, cerca de la frontera entre Inglaterra y Escocia, a 8 millas al oeste de Carlysley. Con el deseo de tomar algunas fotografías de su preciosa hijita, Elizabeth Templanton, de 5 años, llegados al campo, cuando el hombre halló un lugar que, juzgó idóneo, digno de una tarjeta postal, como escribió algún ufólogo, situó a la niña convenientemente, con un ramito de flores silvestres en la mano, y se retiró unos pasos para tomar las fotografías. En ese día en particular, todos los animales estaban del otro lado de la ciénaga, todos juntos, como si tuvieran miedo. Tras la clásica petición de una sonrisa, presionó el botón de la cámara. Satisfecho, ambos regresaron a casa felices y contentos. Templanton recuerda lo sucedido. Le tomé tres fotos a mi hija Elizabeth en poses muy parecidas. Algunos días después Templanton, llevó a procesar las fotos con un químico, quien le comentó que era una lástima que un tipo que pasaba por el lugar, hubiera echado a perder la mejor foto de la niña. En una de las imágenes, tras la cabeza de la niña, aparece la parte superior de la figura de aspecto humano, vestida con algo parecido a un traje espacial, y con casco. La niña se muestra feliz y sonriente, el humanoide o, en palabras, del propio Templanton. El ser del espacio es perfectamente visible de la cintura para arriba. Se distinguen con toda claridad del tórax, la cabeza y los brazos. Parece tratarse de un cuerpo armónico. Templanton se sorprendió porque cuando tomó la foto no había nadie. Pero ahí mirando sobre el hombro de la niña, estaba lo que parecía un hombre enfundado en un traje espacial. Parecía estar flotando en el aire y solo estaba en una de las fotos. Lo curioso del caso es que ni el señor Templeton ni su hija vieron al personaje, y que tampoco hizo acto de presencia ningún platillo volador. Su esposa tampoco vio nada normal al momento de tomar la foto. Llevé la foto a la policía de Carlysney, quienes después de muchas dudas la examinaron y llegaron a la conclusión de que no había nada sospechoso. Sin embargo, el fantasma del traje espacial atrajo pronto la atención de la comunidad ufólica, quienes sugirieron que el ser espacial era invisible al ojo humano, pero no a la cámara. La Affligent South Review opinó que podría tratarse de una foto auténtica. Sus expertos ufólogos dijeron que algún tipo de campo electromagnético había repelido las ondas luminosas haciendo invisible al extraterrestre a nuestros ojos, aunque no a la emulsión fotográfica, SIC. Pero eso es pura palabrería, pseudocientífica sin ninguna base real. Muchos pescadores del área han visto ovnis, y ya han ocurrido otras cosas interesantes en esta área. Muchos científicos dicen que los ovnis están interesados en la Chapel Cross Atomic Power Station, que se puede ver en el horizonte de la derecha de mi foto. En efecto, la central atómica de Chapel Cross se encuentra en la frontera con Escocia, a unos 25 kilómetros al noroeste de Carlysle, en busca de una explicación. La foto fue publicada por el periódico local Cumberland News, el 12 de junio de 1964, y al día siguiente en el Daily Mirror y al D.I. Daily Express. Luego la historia se hizo famosa en todo el mundo. Jim dijo En poco más de cuatro décadas la foto se hizo del dominio público. Yo recibí cientos de cartas de todo el mundo proponiendo varias explicaciones. Algunas de ellas me parecen sensatas. Tengo que subrayar que no recibí pago alguno por las fotos. La única que me pareció extraordinaria fue la carta proveniente de Womera, Australia, que recibí un mes después de que tomé la foto. La gente de ahí me pedía una buena copia a color, porque pensaban que estaba relacionada con un cohete Blue Streak, que fue lanzado pocas horas antes de que yo tomara la foto. Aparentemente dos hombres espaciales, muy similares a los de la foto, fueron vistos cerca del cohete. Tiempo después supe que parte del cohete Blue Streak fue fabricado y probado en Burgmarsh. Kodak había descartado la posibilidad de que se tratara de una ilusión óptica o de un efecto producido por la cámara o la película. Templeton también dijo que poco después el editor del periódico, Cumberland News, le pidió su negativo prestado para enviar una copia a Australia. La noticia había sido publicada en Australia y la habían visto en el campo de pruebas de Womera. Justo el día anterior al que se tomó la foto, debía ser lanzado un cohete Blue Streak. Pero se detuvo al conteo, porque dos cámaras de vigilancia captaron dos figuras humanas en la cercanía del cohete. Eran muy parecidas a la figura que aparece en la foto de Jim. Curioso no, pero al transcurrir el tiempo, nunca nadie pudo saber la realidad de la foto. Y las empresas que se encargaron de demostrar no les tocó más y no tenían más razón que decir que la foto era auténtica. Que no había sido trucada, pues no existía la tecnología para modificar la foto como en estos tiempos. Como por ejemplo el caso de Photoshop. Es una cuestión maravillosa. Algo único que ocurrió. La foto, la imagen más extraña del mundo.